¿Qué apasionante es que te vengan con la fotografía a un lugar tan distante como puede ser la selva amazónica donde no hay electricidad, no hay nada, es una vida dura y te vengan con esto y te muestran que vos mismo podés generar tu propia imagen de tu cara, de tus compañeros, de tu paisaje, eso debe ser apasionante apasionante aprenderlo desde cero y con la óptica de un niño me gusta que este proyecto le haya llevado esta tecnología a estas líneas porque eso los va a hacer pensar y los va a hacer proyectar para el futuro Arrancando otro video, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a hacer algo distinto en este canal, mi idea es empezar a hacer una especie de review de trabajo de otros fotógrafos Arrancando otro video Hoy estoy en el parque Rodó, atrás mío está el edificio del Mercosur, me estoy dirigiendo a un lugar donde hay una exposición fotográfica que ahora les voy a estar contando que interesante y bueno, espero que me acompañen con este nuevo ciclo, mi idea es contarles un poco de la fotografía de los demás, la idea es un poco comparar técnicas y ver que podemos progresar como fotógrafos, siempre es bueno ver el trabajo de los demás para mejorar a nosotros mismos, siempre está bueno aprender, aprender el trabajo de los demás, acá estamos llegando al parque Rodó, vean qué bonito queda enfrente de la rambla de Montevideo un bonito lugar para venir a pasar el día, muchos montevideanos lo conocen, tenemos una bonita fuente miren para los costados qué bonito todo lo que es el paisaje aquí, es uno de los lugares clásicos de visita, quiero contarles por qué vine hoy acá a esta exposición, porque hoy es el último día 23 de enero que iba a estar esta exposición acá, entonces vamos a estar haciendo una especie de review de cuál es el trabajo de este autor, que ahora les voy a estar contando vamos a estar yendo por las distintas técnicas de fotografía que tiene este fotógrafo vean lo que es toda la muestra fotográfica, están expuestas acá para que la gente las pueda disfrutar les recomendaría que vengan a verlo, pero justo hoy es el último día de esta muestra vamos a estar revisando todos los distintos tipos de fotografías que hay para aquel lado del otro lado también, si quieren venir de noche también está iluminado para venir a disfrutarlo y bueno, acá un poco les voy a empezar a contar de qué trata esta obra bueno, acá les vamos a estar mostrando un poco el trabajo de Pedro Cooperman un fotógrafo que empezó a hacer este taller en el 2016, llevó tres años en esta muestra fotográfica, llevó la cámara y otros métodos de fotografía para un pueblo que vive en el Amazonas, distantes de todo el mundo un poco fue llevarles la magia de la fotografía a esta gente y empezar que ellos mismos tomaran la fotografía y empezar a mostrarles cuál es su cultura, cuál es su historia y bueno, aquí como pueden ver en alguna de estas fotografías se refleja parte del trabajo que ha hecho este autor lo que sí que es muy interesante como ustedes saben, lo mío es la fotografía de paisaje yo no manejo otras técnicas, pero sí me gusta hacer hincapié en el trabajo de los demás reconocer lo que me parece que es bueno en la fotografía hay puntos en común que son el enfoque, la luz, el subjet, la persona que está en el medio lo que hago acá es tratar de ver la obra de esta persona contarles qué me gusta y qué no me gusta y bueno, un poco, acuérdense que como yo digo, lo mío es la fotografía de paisaje no es específicamente este tipo de fotografía pero me llama mucho la atención el trabajo de los demás es un poco lo que vamos a estar viendo acá para comenzar tenemos esta obra vean qué interesante es una fotografía que dividió a la gente que está vestida clara a la gente que está vestida de oscuro no sé si esto habrá sido de casualidad o es una técnica que empleó el fotógrafo pero tengo que decir que es muy acertado para la fotografía el enfoque se puede ver atrás cómo está las distintas fotos que ha ido tomando esta gente con estas cámaras rudimentarias que han hecho son como cajitas con agujeritos en esta otra imagen se puede ver una composición de cuáles son las técnicas que han empleado ven cómo acá pueden cortar las cajas acá la van decorando haciendo un agujerito para que entre la luz y acá se puede ver cómo una muchacha está probando esta técnica de este elemento esa es la base de la fotografía de la luz que entra en una caja alumbra una pared en esa pared hay un negativo que es iluminado por esa luz y ahí es donde se produce la fotografía vean acá cómo esta gente está también probando esta técnica distintos enfoques no sé bien cómo harán para sacar la fotografía yo pienso que, a ver qué dice alumnos observando la imagen del paisaje de forma dentro de la cámara oscura aldea Apitua Aninka Brasil la aldea esta Ayinka Aninka no sé bien cómo se llama vive en esta selva mazónica vean acá cómo los niños van desarrollando su instrumento fotográfico acá lo están decorando le hacen dibujitos muy interesante acá que le están haciendo como una especie de de ojo ellos interpretan que ese agujero en la caja por donde va a entrar la luz es un ojo es una apreciación muy acertada acá hay otra muchacha mirá que está está trabajando con la imagen vean qué bonita está esta foto bueno acá vamos a hablar del tema de enfoque fotográfico y el subjet lo primero que veo es una imagen espectacular como pueden ver está oscurecida acá en esta parte de la imagen está aclarada en esta otra parte de la imagen lo principal es este este factor subjet con estas manos el ojo que está detrás lo mismo para esta otra imagen vean qué espectacular que está nótense cómo el borde oscureció el autor oscureció todo el borde de la fotografía para darle más hincapié a lo que es el centro el centro es la imagen vean el cuadro este la persona que está con este esa tarjeta en el ojo parte del trabajo acá hay otro caso similar siempre me llama mucha atención la importancia que le dio el fotógrafo a las manos no sé cuál habrá sido el que el fotógrafo quería mostrar con esta foto pero vean no sólo este espacio amarillo mostrando por un niño que hay atrás con su ojo sino las manos la importancia que le está dando en la imagen las manos vean cómo además si uno lo ve en medio de la distancia puede ver fácilmente que las mismas manos te van llevando hacia el centro de la imagen si no yo como fotógrafo podría haber oscurecido esta mano y le sacaba un poco de importancia y me centraba más acá pero el fotógrafo lo que prefirió acá fue dejar esto bien claro esta imagen tiene los dedos bien claro acá y lo más llamativo es el cuadro del medio que nos muestra la actividad que está desarrollando esta persona vean esta otra cuatro personas centradas en el medio con dos tarros adelante muy buena la claridad de los niños en sus rostros esta fotografía que muestra un niño en una actividad ahí también otro niño más acá en muy curiosas estas imágenes en rojo tienda laboratorio instalada comunidad ah es un laboratorio fotográfico revelado de rollo fotográfico que lo usan para revelar sus propias fotos que apasionante que te vengan con todo esto la fotografía a un lugar tan distante como puede ser la selva amazónica donde no hay electricidad no hay nada es una vida dura y te vengan con esto y te muestran que vos mismo podés generar su propia imagen de tu cara de tus compañeros de tu paisaje eso debe ser apasionante apasionante aprenderlo desde cero y con la óptica de un niño acá mirá en el taller trabajando veo unas lapiceras unas unas diapositivas las viejas diapositivas que bueno que estaba acá están como que describiendo las fotos que han tomado véanse que interesantes los negativos no ponen la foto final sino los negativos acá está el texto que pusieron ellos al costado a cada foto vean que bonitas que bonitas me encanta una de las cosas que me encanta es la fotografía blanco y negro la fotografía blanco y negro es una de las cosas referidas a la fotografía que nos lleva a la base a entender cómo funciona eso la fotografía blanco y negro es una gama de tonalidades grises y oscuras y blancas que conforman una imagen y en cierta manera es un reto a veces para la persona que lo ve entender qué es lo que tiene adelante vean por ejemplo esta composición acá hay tres imágenes si yo vengo por ejemplo a esta y se las muestro medio así a lo rápido no se entiende muy bien hay unas chozas el ángulo está inclinado acá hay unos brillos o sea es propio del trabajo que hicieron estos niños con esas cajas cómo quedó vean qué bonito los detalles que tiene no estamos acá para criticar si la foto le quedó torcida o no le quedó torcida por supuesto que no lo que estamos acá es es hablando del maravilloso trabajo que han hecho en una selva tropical donde no hay electricidad el cuarto oscuro es una cortina como vimos ahí colgada este es el cuarto oscuro de estas personas vean vean qué brutal ahí logran esas otras imágenes que estábamos viendo ahí atrás estas imágenes miren qué bonita está el bote cómo el niño o la persona que sacó esta foto a ver qué dice si es un niño foto en fría tomada por el alumno del taller sí justamente es un niño que tomó esta fotografía y él mismo se dio cuenta que lo interesante de la fotografía era el barco que lleva la visual del espectador hacia el fondo y el fondo tiene un horizonte con unas con una unos vegetales unos árboles esta foto es brillante esta foto es una de las mejores que encuentro acá tiene acá algún detallecito pero está bastante bien capaz que este es un parte del dedo del niño que tomó la foto es brutal la verdad que me gusta mucho todo este trabajo estas son las cosas que hay que difundir porque estos niños gracias de repente a la fotografía les va a dar paso para aprender otras cosas en su vida vean qué bonito esto claro está distorsionado tiene mal enfoque pero se llega a ver todo lo que es la línea del agua se llega a ver acá hay otra donde se ven los niños justo se están moviendo a tener en cuenta que tomar una foto a mano alzada con una caja que se puede estar moviendo puede ser complicadísimo acá el resultado para mí es brutal es muy bueno con que estos niños puedan ver que estos son sus compañeros de clase eso ya es todo es un mundo es brutal bueno acá hay no sé un dibujo en un pizarrón capaz que acá quisieron a ver Río Armonía la comunidad de Apiatagua en las orillas de Apiatagua Brasil claro acá lo que quisieron hacer estos niños es con una fotografía continuar el paisaje por lo que veo es que quisieron dibujar en este pizarrón la continuidad de este arroyo y acá le hicieron como unos paisajes unas casitas unas ramas vean todo a partir de esta imagen lograron eso sensacional esto es sensacional miren sus acuerdos sus túnicas propias del lugar vean esa cámara lo que es miren acá esta persona como le está fotógrafo educador Miguel Chicocca siendo observado por Shomotis el anciano de la comunidad mientras construye la cámara estinopeica medio formato que desarrolló especialmente para el taller 2017 que genial vean lo que es la cámara es una caja de madera con un lente la cara muy interesado del hombre del nativo del lugar acá cosas pertenecientes a la cámara vean que bonita esta foto donde muestra acá las personas tratando de sacar la foto a unos niños es genial muy bueno me encanta seguimos con las fotos blanco y negro yo creo que esta foto es la misma de aquellos que estaban allá atrás me parece que estos dos niños son los mismos que estaban acá fíjense son los niños estos que estaban acá en esta foto que interesante o sea que esa foto en blanco y negro fue tomada con este aparato enorme wow ¿no? acá están los niños me encanta me encanta bueno acá vamos a hacer el segundo el segundo paso de esta columna de fotografías más allá del trabajo de los niños también estoy estoy reparando en la calidad fotográfica de esto esto fue claramente tomado con una cámara digital moderna estoy tomando claramente notas de cosas que veo por ejemplo el color de la madera acá en el fondo el oscurito que viene acá en el fondo las tazas que es lo importante de esta fotografía es el niño con la actividad que está haciendo quiero hacer hincapié en la fotografía miren que bonito esto no sé que técnica habrá entregado resultado del proceso de la entiopía al de Carraguita al Brasil miren que bonito es como un dibujo una cosa así quiero hacer un poco hincapié en la fotografía digital que muestra la actividad de estas personas no solo el trabajo que realizaron estas personas estos niños en este lugar del Amazonas sino vean la composición al tratar de documentar esto en fotografía digital moderna como el autor busca en esta fotografía dejó el paisaje o lo importante para la derecha este viene a ser una zona neutra de la imagen que le da contexto a lo que está haciendo primero siempre nos vamos a fijar en esta área y esto le va a dar contexto a lo que está pasando si yo corto esta imagen por acá lo único que vamos a reparar es en esta mano dibujando o haciendo un arte ahí con estos papeles pero al yo dejarle este otro espacio de acá esto le da contexto sobre la persona que está trabajando y muestra el ángulo que el fotógrafo eligió para la fotografía esta eso es lo que está muy bueno discúlpenme porque a veces voy un poco rápido con lo que estoy mostrando y me olvido de leer bien en detalle que es cada fotografía pero no quiero hacer un video eterno sobre esto es un video donde no voy a mostrar mis fotografías un video donde voy a hablar de la fotografía de los demás no quiero hacerlo muy extenso porque no sé si será el interés de todo el mundo pero bueno a mí me parece algo muy interesante porque así es como aprendemos aprendemos sobre lo que estamos haciendo esta persona como les comentaba recién está trabajando una especie de granos y arenas está creando una especie de imágenes acá también se puede ver que continúa con este tipo de arte vean que bonita que bonita imagen esta un hombre que está en una choza haciendo un dibujo claramente el entorno esto es el entorno yo le diría que la foto esta parte es todo el entorno y lo importante es la cara de la persona y el dibujo es genial esta fotografía la verdad que me encanta acá hay una serie de dibujos a mano me gusta cómo esta posición va llevando sobre las distintas distintas partes o facetas que tiene esta exposición pero ahora está la parte de los granos de arena ahora está la parte de los dibujos acá antes estaba toda la parte de la fotografía blanco y negra producto de estas cajas que usaron para sacar las fotografías acá muy interesante esta imagen de un niño con una cámara digital descubriendo un mundo apasionante si ese niño puede continuar desarrollando esa técnica me daría mucha satisfacción porque la fotografía puede abrir puertas increíbles y hay que saber llevarlo adelante vean esta fotografía que me parece muy buena una cosa que me llama la atención es la lastimadura que tiene el niño acá en la mano no sé por qué me llamó eso la atención pero está muy claro ahí que se ve yo pienso que esto ayuda un poco imagínense ustedes como fotógrafos hubiesen dejado esa lastimadura de ese niño en esa mano la hubiesen aclarado en la edición la hubiesen ocultado yo pienso que por algo el autor de esta fotografía la dejó quizás para remarcar lo difícil del entorno donde está este niño y lo que está tratando de manipular y conquistar y manejar es la máquina sin importar lo complicado del ambiente y todas las lastimaduras que pueda tener este niño producto del ambiente donde vive acá nuevamente miren qué casualidad la misma foto creo que es el mismo niño no sé bien con la misma lastimadura acá quedó un poco más borrosa la lastimadura de la mano acá puso la cámara esta persona le está enseñando enfoques de temas de fotografía miren qué interesante esta persona como está estudiando lo que es un objetivo un lente de una cámara un 50 milímetros está viendo cómo funciona cómo es la mecánica que tiene el lente para poder capturar la luz abrir el obturador cerrarlo los niños vean la cámara digital es protagonista en esta foto vean cómo optó por dejar todo este lado vacío este espacio este pequeño espacio que se deja acá te da esa sensación de de ambiente abierto si yo hubiese cortado la fotografía por acá no se hubiese perdido un poco lo que es la parte de atrás de la fotografía y esto le da como una especie de estoy en el campo estoy en el medio de la nada estoy sacando una foto y puede ser muy interesante y vean cómo los niños las caras de los niños viendo las máquinas de foto viendo cómo qué son esas herramientas que tienen estas personas no saben para qué son ellos no viven en un entorno donde hay teléfonos celulares donde no hay televisiones donde no hay internet entonces no saben qué son esos aparatos y dudo mucho que muchos de estos niños vayan a ver esas fotos el día de mañana si siguen viviendo en esos entornos capaz que sí ojo capaz que estoy equivocado tienen internet tienen luz tienen todo en la foto acá no parece mucho pero me gusta que este proyecto le haya llevado esta tecnología a estas niñas porque eso los va a hacer pensar y los va a hacer proyectar para el futuro seguimos acá están probando enfoques con lentes de 50 milímetros creo que son están sacando fotos a estos adornos esta imagen acá me encantó esta imagen acá es espectacular este piso amarillo el fondo verde estas dos niñas o personas una tomándole una foto la otra realizando un dibujo esto es espectacular muy buena foto ¿saben por qué me gusta? porque es una foto sencilla es una foto que yo la veo y enseguida interpreto que es sé que es hay dos personas están haciendo algo es una foto fácil de digerir y entender esas son las fotos que a mí me encantan como yo siempre digo lo mío es la fotografía de paisaje si yo te muestro una foto con cuatro árboles adelante capaz que te marean esos cuatro árboles ahora si yo te muestro un solo árbol ¿está? lindo, precioso con un fondo más oscurito que crea un contraste con el árbol es mucho más fácil y entendible que mostrar cuatro árboles así al azar por ejemplo si yo les muestro estos árboles que tengo acá con estas bonitas flores rojas no hay nada en lo que yo voy a centrar mi vista ahora si hubiese solo un árbol en el medio sería mucho más fácil identificarlo por la persona que ve la fotografía ven acá utilizando la computadora bajando las fotos con los celulares con los cargadores ¿cómo tendrán electricidad? ¿usarán baterías? vayas a ver uno miren que raro estos efectos que lograron en la noche para lograr estos efectos hay que dejar la cámara expuesta la apertura abierta y esta persona queda parada con los brazos extendidos y alguien viene por atrás y con una luz debe ser una linterna o algo así le hace todo el contorno esto se llama pintar con luz es una técnica muy 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 buena que se puede hacer para las noches se puede dejar una cámara quieta la oscuridad y con una linterna alumbrar tipo un árbol o un camino y eso va pintando las cosas de la fotografía que yo quiero eso es algo pendiente que tengo para hacer en mis videos voy a estar haciéndolo próximamente cuando tenga tiempo ahora ando un poco atareado temas de trabajo pero cuando tenga un poquito de tiempo voy a hacerlo vean que genial estas dos fotografías vean esto vean este loro y vean estas flores vean las texturas las rayitas de las hojas las rayitas de las plumas parece como que si se pudiese tocar yo sentiría la textura de esas alas es brillante la foto véanse como esta fotografía está enfocada en los ojos del animal siempre cuando vamos a sacar un pájaro o un animal siempre tenemos que enfocar en los ojos porque es el punto el punto ideal para una fotografía si yo a este loro le hubiese enfocado el pico y los ojos hubiesen quedado borrosos no sería muy interesante yo creo que el fotógrafo se enfocó en los ojos y en esta zona del pecho la verdad que esta composición me encantó y el papagayo acá también me encantó me encantan los colores amarillos el azul los rojos abajo el difuso estado del fondo la verdad que muy linda vamos a seguir viendo acá que hay otras más bueno acá hay algo más de lo que sería más mi estilo paisaje es un paisaje donde pusieron una foto yo diría que esta foto podría ser en RAW directamente una JPG tomada así como está no es lo que tengo que decir tengo que ser crítico con esta foto no es lo que yo hubiese hecho es una foto que está dividida por el agua unos barquitos una zona de pasto una zona de chozas eso es como y una zona de cielo que está como llama muy poco la atención yo en esta foto le hubiese dado hubiese apagado un poco el color del cielo un cielo más oscuro le hubiese dado más importancia toda esta franja de acá si quiero mostrar esas casitas por supuesto que la zona del niño podría haber difumado todo esto ponerlo como más oscurito todo el borde pero bueno eso depende del ángulo que quiso darle el fotógrafo si a él le gustó esto la verdad que muy interesante como yo digo lo mío es la fotografía paisaje este otro tipo de fotografía así de estas dos personas un portray no no es lo que yo manejo así que lo único que puedo decir que sea linda o fea o que me gusta esa foto pero en esta foto que veo un paisaje me parece del punto de vista de fotografía de paisaje le faltó algo esta me encantó el niño saltando ahí para agarrar este niño a esa velocidad tiene que haber sido una velocidad de obturación rápida para lograr casi congelado el niño véanse que las piernas están un poco borrosas eso es porque la velocidad del obturador quizás no fue la suficiente vieron que sus cámaras tienen una modalidad deporte bueno la modalidad deporte lo que hace es aumentar la velocidad de la cámara cuando se toma la fotografía y hace que no se vea este borroso vienen los brazos acá del niño hace que no se vea tipo borroso ni nada de eso en fin esa foto está buena de nuevo yo desde mi punto de vista yo le hubiese dado un aura oscura a las esquinas para centrar más al espectador en esta área que era la que yo la que yo estaba buscando esta foto me encanta de estas dos una niña y la madre parece que son vieron como acá si el fotógrafo optó por oscurecer toda esta parte del borde y dejar bien iluminado las caras de estas dos personas en el medio bueno eso es un poco lo que yo les digo que yo hubiese hecho con esta foto oscurecer todo lo que era el borde para darle importancia a esta zona de acá me gusta la mezcla de colores el agua acá hay un pues a ver ah no perdón un reflejo del sol del techo de ahí pensé que pensé que era una mancha de la fotografía ya se lo hubiese arreglado pero no 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 esta zona acá de la fotografía que es parte del agua creo que distrae al igual que esta sombra no se entiende bien de qué es esta sombra que está acá si es de un barco de acá no se sabe de dónde viene el sol de dónde está la luz así que yo quizás esta parte de acá y estas ramas estas que están acá se las hubiese sacado porque me parece que distraen un poco de nuevo otro portrait perfecto oscurecida esta zona para sacar la importancia de esta persona que está acá los ojos vean qué importante los ojos del niño esta zona como está toda aclarada el igual que el cuello acá me encantó esa parte esta foto está linda pero está muy dispersa hay mucho para ver en esta foto es una foto complicada para el que la ve por ejemplo puedo ver las caras de los niños este niño acá mirando de reojo este hombre acá mirando la cámara veo esta niña también mirando la cámara veo esta que está bajando esta niña está bajando la tabla esa y está muy contenta o sea hay muchas cosas para ver en esa fotografía es una fotografía que hay que plantarse en el medio mirarla y contemplarla un rato para poder entender todo lo que se quiso agarrar creo yo no es una crítica quizás una mejora que el ángulo está medio torcido creo que este ángulo venga así creo que eso quedó medio torcido en bajada no sé si el fotógrafo se dio cuenta de eso pero bueno quizás hay fotógrafos que no les gusta editar la foto así como la sacan apretan sale la foto y bueno lo respeto está bien yo mismo cuando arranqué con la fotografía tengo pilas de fotografías torcidas con el horizonte torcidas nunca reparé en eso hasta que alguien me dijo che es muy linda pero te quedo torcida ¿qué? torcida y entré a ver otras fotos anteriores que tenía lo mismo me pasó con los spots que aparecen en el lente cuando está sucio que aparecen pot publiqué fotografías con spots que nunca los habías visto o no nunca los había visto no nunca había reparado en eso porque nunca había tenido necesidad de prestar en eso atención ese punto de la fotografía por eso es lo que digo esto es un viaje de ida es un viaje para ir aprendiendo hoy en día cuando bajo una fotografía de la cámara lo primero que hago arreglo es el ángulo después le busco spots después veo qué parte de la fotografía puedo aclarar y qué partes puedo oscurecer en esta fotografía por ejemplo lo importante son las tres niñas yo hubiese quitado un poco de importancia al fondo el oscurecer un poco el fondo y dejarle miren qué bonita la cara de la niña acá con esos ojos preciosos eso es lo que yo hubiese dejado o quizás cortar esta foto miren esto cortar esta foto así y dejar sola la niña esta estaría bárbara la foto sería espectacular miren esta señora acá con su olla y cocinando algo está genial me gusta el detalle de las manos arrugadas con la cara denota años denota experiencia acá veo una zona borrosa pero me parece que es por el sol que ha degradado la fotografía que estaba acá me gusta el oscuro de la pierna acá con el clarito acá de la madera vean no sé si se prestaron atención en esta foto que hay atrás pero yo lo que veo es una cocina moderna acá atrás yo como fotógrafo hubiese oscurecido toda esa cocina porque saben qué muy linda la foto pero le saca importancia a la protagonista que es ella y la cocina yo si veo esta fotografía sí lo primero que veo es la mujer pero si me pongo a investigar los detalles veo una cocina ahí atrás yo se la voy a sacar aclarado o saben qué con Photoshop se la volamos continuamos esta esta línea del palo para abajo hacemos el piso ponemos unas ramas ahí atrás y se apareció la cocina y ahí se va a potenciar lo importante que queremos en la fotografía que es esta persona brillante que está en su trabajo y espectacular fotografía no sé esta fotografía no me llama mucho una persona de esta aldea con una persona con una camiseta de fútbol de un short quizás más moderno no pega es como lo de la cocina que les comentaba hace un rato una persona nativo de la época con una persona es como que te saca importancia la fotografía o quizás el fotógrafo está queriendo mostrar algo ahí en fin no sé quizás cuando estás en ese lugar y está esa persona y le sacas la foto lo que menos te fijas en lo que hay atrás pero a mí me parece que es importante si querés mostrar esa foto final el contraste de esa persona de atrás no ayuda linda me parece bien esta foto de los niños otra foto donde hay mucho para ver hay que pararse enfrente tomarse su tiempo ver las caras de todas las personas estas que están acá están mirando como va alguien por acá los niños otras personas por acá genial muy linda fotografía muy linda fotografía miren esa cara preciosa bien definida a los brazos otra vez lastimaduras en los brazos en lo que hablamos hoy más temprano con el otro niño que estaba lastimado en las manos eso demuestra lo duro del ambiente otra foto interesante no me llama discúlpenme pero esta foto no no sé no me llama esta tampoco esta está mejor vean de nuevo oscurecimos todo el fondo se ve un poco del cuello muy marcado toda la zona del pómulo los ojos un poco desenfocados a mi gusto la fotografía quedó enfocada en esta parte y los ojos quedaron desenfocados eso es algo que hay que tener mucho cuidado más cuando usamos aperturas bajas casi por el 2.2 o 8 que podés concentrarte en apuntarla que te quede enfocada la nariz pero ya enseguida te queda mal te queda desenfocado yo hubiese puesto esa foto la hubiese sacado con un 7 una apertura 7 u 8 otra foto que está toda desenfocada esta parte desenfocada esta parte de acá esta no tampoco me gusta mucho esta está mejor vean en el cielo acá como se quiso se quiso captar igualmente quedó desenfocado está todo desenfocado la parte de abajo la parte de acá igualmente me parece que sacar una foto en ese ambiente debe ser complicado capaz que el hombre no tiene trípode capaz que el hombre no tiene una buena cámara para ver que está enfocando la pantalla no se ve bien el viewfinder está desenfocado y puede fallar es una lástima porque era una muy linda oportunidad para sacar una muy buena foto nocturna con unas técnicas se puede haber sacado bien claro el cielo y todo esto bien definido por supuesto capaz que el hombre ni siquiera usó una cámara digital capaz que es una cámara de rollo de plástico de cetato y capaz que es lo que salió y bueno acá está la muestra por algo no quedó perdida en alguna carpeta en alguna computadora y destacar una muestra por algo será bueno acá está terminando un poco esto mirá que bonito acá los niños viendo la foto de nuevo una foto que hay que ver mucho yo me fijo en las caras de las niñas mirando la cámara estas están distraídas viendo la foto acá están viendo las fotos en una pantalla grande sin duda sin duda muy interesante bueno amigos muchas gracias por haber visto el video como siempre saben si quieren dejarme algo escrito si acompañan o no están de acuerdo con lo que yo acabo de decir de esta foto por favor escriban abajo en el video que con mucho gusto lo podemos charlar desde ya repito lo mío es la fotografía paisaje quizás esas fotografías no son mi estilo pero me gusta ver el trabajo de los demás porque creo que es la manera de aprender y seguir desarrollando esta apasionante técnica gracias por todo nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias!